La Internacional Liberal emitió una resolución donde muestra su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión, organización política y manifestación, así como las violaciones a la integridad física y debido proceso por parte de las autoridades policiales en Nicaragua. Presentamos todas las denuncias de lo que está sucediendo en el país a ambas organizaciones. Entonces, esto es un respaldo fuertísimo porque todos los partidos y todas las organizaciones liberales del mundo, que somos miembros de la Liberal Internacional, tienen que aprobar la resolución en torno a un país determinado, en este caso Nicaragua. Es verdad que lo que menciona son hechos que sucedieron hace un par de meses y no tan recientes, pero esa es parte del protocolo de enviar la información y por eso es que pareciera que estuviera un poco desfasado, porque ya sabemos que han habido acontecimientos, digamos, de mayor urgencia en los últimos días y que nos hubiera encantado que hubieran salido publicados ahí. Sin embargo, agradecemos a la Liberal Internacional este respaldo porque estamos hablando de prácticamente todo el mundo liberal apoyando no solo a este partido, sino apoyando a la democracia y la libertad en Nicaragua. Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad y vicepresidenta de la Liberal Internacional, explicó que otras organizaciones internacionales también han hecho diversos llamados al gobierno de Daniel Ortega, pero este hace oídos sordos a las recomendaciones. Es más, la red Leal hoy precisamente publicó todo un artículo sobre Nicaragua, ellos están haciendo un trabajo sobre lo que está sucediendo en toda la región, no solamente en Nicaragua, ahí también creo un artículo sobre Chile, pronto vamos a ver uno sobre Colombia, ya también tenemos que hablar de lo sucedido en Ecuador cuando sucedió en octubre. Lo que está pasando en la región, al ser nosotros miembros de organizaciones internacionales, y yo en mi calidad de vicepresidente de la Liberal Internacional, aunque debo de confesar y admitir que mi prioridad es Nicaragua, obviamente como nicaragüense, pero sí tengo la responsabilidad de denunciar lo que está sucediendo en toda América Latina, porque esa es la representación que tengo, y aquí lo que estamos viendo es una influencia tremenda de la izquierda, tratando de derrocar en algunos lados a gobiernos legítimamente electos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.